Camina y ven pa' la loma, camina y ven No te ríen a los olores, ese bello como decir Dicen que te deducen en la loma Camina y ven pa' la loma, camina y ven Camina y ven pa' la loma, camina y ven Camina y ven pa' la loma, camina y ven Camina y ven pa' la loma, camina y ven Camina y ven pa' la loma, camina y ven Camina y ven pa' la loma, camina y ven pa' la loma Camina y ven pa' la loma, camina y ven pa' la loma Camina y ven pa' la loma, camina y ven pa' la loma Camina y ven pa' la loma, camina y ven pa' la loma Camina y ven pa' la loma, camina y ven pa' la loma Camina y ven pa' la loma, camina y ven pa' la loma Camina y ven pa' la loma, camina y ven pa' la loma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!